Saludos, soy Lourdes Iglesias Ruso y a continuación las noticias más importantes para el día de hoy. En noticias locales, la Junta Federal de Control Fiscal anunció el comienzo del periodo de 30 días de comentario público conforme al título 5 de la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico, para cuatro de las iniciativas presentadas a través del proceso de proyectos críticos y bajo la consideración del Coordinador de Revitalización de la Junta. Los cuatro proyectos que están considerando están enfocados en modernizar la infraestructura energética, representa una inversión de cerca de 1.500 millones, casi en su totalidad del capital privado, con el potencial de generar más de 8.200 empleos directos e indirectos e inducidos. Se les recomienda a los interesados enviar sus comentarios a través del sitio web. El director de la Compañía de Turismo, José Izquierdo, fue removido del puesto tras el gobernador retirarle la confianza y pedirle a la Junta de Directores que lo despidiera. El presidente de la Junta de Directores de la Compañía de Turismo, Manuel Lavoy Rivera, informó que la licenciada Yanis Ramírez, quien funge como directora de asesoramiento legal de la dependencia, fue designada de forma interina al puesto de directora de turismo. En noticias internacionales, con fuertes huracanes, incendios, granizo, inundaciones, tornados y sequías, Estados Unidos acumuló una factura récord el año pasado por desastres climáticos de 306 millones de dólares. El año pasado hubo 16 desastres en el país con daños que excedieron los miles de millones de dólares, informó la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica. Mantente informado con titulares de TNN. Nos vemos en nuestra próxima edición. Bendiciones.